Me dijeron que te vieron Me pidieron El otro día sabroseando con un señor Él no era yo Me contaron Los que te vieron En una forma Dios mío que hoy Mejor no dijo No era uno Y eran dos Y eran tres Los amigos que te vieron con él Poniendo calla Y mientras yo Fui solitario Como el de anero Porque tú a mí me dijiste Que iba de viaje a lo de tu viejo del alma Y ahora dices tú Que no es así Que es solo un primo Que estaba allá Que te invitó a salir Un santo cachón Mira mi cara Cuéntame yo soy un hombre Y no hay que andar Repartiendo perdón Ajuiciarte mamá Porque al juicio Porque a juicio mucho Hay que ajuiciarte Yo me iba a casar contigo Porque tu meto la pata Y ahora no puedo ni verte Y ahora no puedo ni verte Para no ser un Y para ti ¿Qué digo yo? Digo por todo con esto la pata Y ahora no puedo ni verte Para no ser un Y para ti Para los tres amores Vaya a saber quiénes son Soy Bohemio, no Muy loco, apasionado de verdad Soy Las cosas que me traen Un poco de felicidad No hay Nada como luchar Con honra, deshonestidad Hay Que ser un poco bueno Y no malo en cantidad Por eso mira mi amor Mira mi amor Mira esta vida Que este amor nos quedó Yo no tuve el error No, no Fue la lucha De un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza Que hay en nuestro alrededor Soy Bohemio, no Muy loco, apasionado de verdad Son Las cosas que me traen Un poco de felicidad No hay No hay Nada como luchar Con honra, deshonestidad Hay Hay Que ser un poco bueno Y no malo en cantidad Por eso mira mi amor Mira mi amor Mira esta vida Que este amor nos quedó Yo no tuve el error No, no Fue la lucha De un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza Que hay en nuestro alrededor Que hay en nuestro alrededor Uh, que loco Wey, 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 wey Eso Me dijeron ¿Qué haces aquí? Yo le dije Ando caminando Vamos déjame pa' la cerveza Mientras me apuntaba en la cabeza Me quitó los pantalones Y también fue mi pulsera Se enamoró de mi campera Pero más le gustó mi billetera Yo le dije Ey ladrón Sé que no te cabe una Tres porque soy de media luna Vas a enriquecer Yo le dije Ey ladrón Es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tienes cien años de perdón Cholo Es que son tus medialunas Wey, 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 wey Con todo lo que me robaste Querías comprarte un regalito Mi billetera está vacía No te alcanza ni para un papelito Son redondo o bestón O te gustan medialunas Simplemente es un ladrón Y no te cabe ninguna Yo le dije Ey ladrón Sé que no te cabe una Tres porque soy de media luna Vas a enriquecer Yo le dije Ey ladrón Es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tienes cien años de perdón Mueva, mueva, mueva Chiquita Que loco Núñame la pinta Es tu día de suerte No te alegra El que roba a otro ladrón Tienes cien años de perdón Es demasiada mujer Para un solo amanecer Allí con juegos prohibidos Me despertó los sentidos Es demasiada mujer Y no la quiero perder Es un trago que se apura Con gusta a fruta madura Haga como fiera acomodada Besa como una niña traviesa Juega al amor con sabia entrega Inteligente que vives Antes a la vela desnudez No es fácil de comprender No es un simple crucigrama Es demasiada mujer Es una fiera o una dama Me la quisiera beber Porque mi amor se derrama Es demasiada mujer Es una fiera o una dama Ama como fiera acomodada Besa como una niña traviesa Juega al amor con sabia entrega Inteligente que vives Antes a la vela desnudez Es una fiera o una dama Tan auténtica como ninguna Tan auténtica como ninguna Es algo más simple Simple bello amanecer Ama como fiera como dama Besa como una niña traviesa Juega al amor con sabia entrega Inteligente que vives Antes a la vela desnudez Saca la maleta 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 Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta 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 Enfermera A mover, a mover, que llegó el ritmo más alegre del país ¡Hue, hue, 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 eso! ¡Hue, hue, 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 hue! Sé que fuimos amigos Y te enojaste conmigo Sé que fallé yo contigo Y ya no somos amigos ¡Mueva! ¡Mueva chiquita! Sé que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado, pero por favor no me corte la nariz Sé que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado, pero por favor no me rompas la nariz Para que baile Río Mayo, Sarmiento, Pico y Cali en Olimpia Mis amigos te recuerdo ¡Hue, hue, 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 hueso! Sé que metí la plata Y que te debo mucha plata Tú también me fallaste Y yo no pienso pagarte Toma, mueva, mueva, mueva chiquita Para que baile mi amigo Johnny Sé que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado, pero por favor no me corte la nariz Sé que quieres pegarme, romperme la nariz Sé que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado, pero por favor no me corte la nariz Sé que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado, déjame marcado, pero por favor no me corte la nariz Sé que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado, pero por favor no me corte la nariz Eso no hermano Ey comodro, esta canción Y para ti, los piranos Aquí, te llevo en mis pensamientos y sufro cada momento sin ti Aquí, aquí, te quiero y no me arrepiento Lo digo desde muy dentro de mí A ti, que fuiste todo en mi vida Él será quien más quería A ti, te dedico mi canción Y en ella, mi corazón Daría mi vida por sentirte mía otra vez Y tengo fe Por eso, mi amor, te esperaré Y aunque nunca pienses en volver Siempre, siempre te esperaré No te quiero perder Música 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 A ti, que fuiste todo en mi vida Él será quien más quería Él será quien más quería A ti Música 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 Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Música Sentimiento de guitarra Eres simplemente el lado bello de mi vida Eres la esperanza que le queda a mi esperanza Cuanto diera por hacerte mía, vida mía Y que esta tristeza se convierta en alegría Es tan evidente que te sigo amando tanto Que me falta poco para entregarme a tus labios Que tiemblan mis manos cada vez que estás más cerca Y que te extraño Y que me ahoga la vida también Si descubro que amas a otra mujer ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Entonces abrázame y ven junto a mí Yo nunca pude olvidarme de ti Puedes perdonarme si un día te falté Estás perdonado por mi corazón Entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Yo también te quiero más que ayer